Como ves, ya bajó bastante también. Claro. En cuanto a los pasajes también, los viajes, ¿hubo un refuerzo también? Sí, así mismo. Hubo mucho refuerzo en cuanto a los colectivos internacionales, también a los que son nacionales, a los que son de distritales también. ¿Solo para Semana Santa? Solo para Semana Santa. Ahora poco o nada. Ya otra vez prácticamente, como te digo, si era refuerzo, era lo internacional. Entraban como tres cada empresa. Ahora solamente uno, dos, nada más otra vez. En cuanto a los problemas de la terminal que son constantes, ¿todavía no hay una solución a ese problema? No, todavía no. Al menos de que te diga que se va a haber ya una solución práctica así con remodelaciones todavía no, ¿verdad? Pero sí, al menos después de la lluvia ya hay personas de la municipalidad que me ayudan a subir arriba, a desahogar lo que queda en agua estancada y así estamos manteniendo. ¿Realizar las limpiezas? Así mismo. Sí, se quedan todas estancadas arriba, ellos vienen y limpian y después ya empieza otra vez a secarse. ¿Es un problema que tiene que estar apareciendo en la contaminación, en la contaminación, en la contaminación de la seguridad? Y sí, lastimosamente perdimos a unos también de nuestra seguridad que estuvo conmigo durante la Semana Santa, estuvo acompañándome desde la mañana hasta la tarde, ya quedaron otra vez sin personal, ¿verdad? Pero al menos están tratando de ayudarme también con lo poco que tienen. ¿Cuánta iluminación también es algo que... Sí, ya estuve informando también yo en la municipalidad, al intendente también, y ya me van a ver la forma de tratar de poner otra vez nuevas iluminaciones. ¿Realmente estaba bien las iluminaciones? Sí, cuando llegué estaba oscuro también, pero ahora yo mandé poner, pero yo creo que después de la lluvia empezaron a quemarse otra vez lo que se puso, ¿verdad? Ahora vamos a tratar de cambiar nuevamente y para que haya otra vez nueva iluminación. ¿Cuánta partida administrativa también es como también viene con la recaudación aquí en las terminales? Y bien, prácticamente en la Semana Santa hubo también muchas recaudaciones, pero ahora bajó también, pero no del todo. ¿Esperán que sigan aumentando próximamente o... Claro, claro que sí. Ya se acerca también Día de la Madre. Esperemos también que para eso va a haber otra vez mucho movimiento. Y vamos a ver, vamos a ver qué pasa.